Un día de sol feliz Mi barca te llevará por el río del amor Navega muy junto a mí, sonríe y serás feliz Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor Un día de sol feliz Buen tiempo y un buen lugar Son cosas que sin querer Soñabas con encontrar Para gozar de la alegría De este río de color Mi barca está esperando por tu amor La, 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 la Para gozar de la alegría de este río de color Mi barca está esperando por tu amor ¡Canta fuerte! El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar, tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero puede dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó Y aquí ya ves, yo estoy en río igual ¡Al final la vida sigue igual! 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 El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy en río igual Al final la vida sigue igual ¡Al final la vida sigue igual! Al final la vida sigue igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié y la pena se fue Porque el dolor mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé Mas tanto recogí y ya tanto viví que pienso Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual 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 Gracias.